Hola, bienvenido a tu curso de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la función indirecto. La función indirecto nos permite obtener la referencia de otra celda y no tener que volverla a introducir en una función. Nos ayuda a poder referenciar diferentes pestañas y analizarlas en una única hoja, de una forma más visual. ¿Para qué nos sirve la función indirecto en Excel? Sirve para organizar y encontrar información entre diferentes hojas, indicando el título de la misma. La función indirecto en Excel pertenece a la categoría de funciones de búsqueda y referencia. Una vez que hemos seleccionado la categoría de búsqueda y referencia, encontramos la función indirecto y podemos ver un poco más acerca de ella. Dice que devuelve una referencia especificada por un valor de texto. Aquí tenemos los argumentos de la función indirecto. La referencia tiene que ser texto y el valor lógico que puede ser opcional. Dice que A1 es un valor lógico que especifica el tipo de referencia. Puede ser texto, puede ser una celda, puede ser un rango de celdas o puede ser falso. Si es falso, es el estilo A1 y puede ser verdadero u omitido. Le voy a dar en cancelar porque no voy a utilizar el asistente de funciones. En este libro encontrarás dos hojas para que puedas practicar la función indirecto. Vamos a ver el primer ejercicio. Tenemos estas cantidades que se encuentran de la columna A a la columna E en la fila 5 a la fila 9. Y aquí voy a escribir una de esas columnas. Por ejemplo, la columna C. En la fila 8, el valor que se encuentra en esta referencia de celdas me lo va a devolver la función indirecto. Es importante mencionar que la función indirecto, dentro de ella podemos agregar lo que es la concatenación de datos, como en este ejercicio que tiene que unir el valor de la columna C con el valor de la fila 8. Entonces, utilizamos B1, agregamos el signo para concatenar que utiliza la función dentro de Excel y agregamos el dato de la columna B2 que es donde va a buscar en la fila 8. Una vez que tenemos ese argumento dentro de la función indirecto, cerramos paréntesis y me indica que dentro de la columna C, fila 8, se encuentra el valor 92. Veamos aquí si es correcto. Aquí se encuentra. Vamos a ir marcando esos valores que me va devolviendo para ver si es correcto. Hagamos otro ejemplo. Ya tenemos la función establecida dentro del valor, ahora únicamente cambiamos lo que es el rango de la celda y el número de fila que se encuentra dentro de la celda B2, número 9, 328. Veamos si es correcto. Coluna B, fila 9, 328. Ese dato es correcto. Esta es la función indirecto en su forma más sencilla. A lo largo de este curso vamos a estar trabajando con la función indirecto en su forma más avanzada. Veamos el siguiente ejemplo. Excel debe que el usuario debe digitar una letra que identifica el nombre de la columna y un número que identifica el número de la fila. Excel debe devolver el valor que corresponde a la celda cuyo nombre sea el nombre de la columna y el número de la fila. En este caso también vamos a utilizar la función concatenar. Digite una letra. Digite una letra. Esta letra siempre debe de hacer referencia a la columna. Voy a hacerlo con la letra E. Digite un número. Tenemos que tener en cuenta que es el número de fila donde la función va a hacer esa búsqueda. Voy a escribir el número 10. La celda buscada es. Para que Excel me devuelva la celda buscada voy a utilizar la función concatenar para que me una el dato de la celda con la fila. Dice que estoy buscando la celda E10. El valor encontrado por la función indirecto, en este caso, va a ser, si ya tenemos concatenada la referencia de la celda, no necesitamos hacerlo de nuevo dentro de la función indirecto. En este caso, hacemos únicamente la referencia y la referencia va a ser la celda donde se unieron los valores de la columna con la fila. En este caso es en la celda I9. Presionamos la tecla Enter y nos dice que el valor que se encuentra en la celda E10 corresponde a el mes de mayo. Aquí tenemos el resultado. Hagamos otro ejemplo. Cambiemos únicamente lo que es el dato de las celdas. Voy a poner la columna C y en este caso me devuelve un dato numérico porque dentro de la columna C se encuentran valores numéricos. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado.